Y surgió la pregunta con las pinturas, con el trasfondo de Paula Reo, de la pintora portuguesa Paula Reo, ¿qué era lo subversivo en este momento, en el arte actual? Y de pronto hicimos un salto y dijimos, ¿por qué no podría ser subversivo reivindicar la presencia de las mujeres en esos pueblos? Una persona sin memoria no sabe quién es, vive en un eterno presente que le deja vacío, que no hay ninguna población en la experiencia o en cómo vivir la experiencia. Y yo creo que con la sociedad les pasa lo mismo, una sociedad que no valora el legado de quienes vinieron antes, una sociedad que no atiende a las heridas que se van acumulando en los pasados, una sociedad que no cuida el legado de quién es a través de la reflexión sobre quién ha sido, también me parece una sociedad enferma y una sociedad que ni siquiera puede proyectarse al futuro porque no sabe de dónde viene. Entonces, bueno, es algo que he visto, tanto aquí como en el caso de supervivientes del genocidio armenio, desde donde realmente creo que empecé a adentrarme en los temas de la memoria, antes de centrarme en los temas de la España rural. Yo en Armenia estaba buscando a los últimos supervivientes del genocidio armenio, y realmente lo hacía en Andeas Perdidas, donde me iba a buscar hace unos de cien años que me acababan con toda mi seguridad. Y llegó un punto en el que dije, bueno, ¿por qué tengo que estar a más de 5.000 kilómetros? Buscando esta historia, que seguro que la puedo encontrar, no igual lógicamente, pero puedo encontrar una historia en mi pueblo o en cualquier otro lugar, de hecho.